A esta hora presentamos el bloque Agoyganaquerora Matsuyenka, Aprendiendo Matsuyenka. En estos breves minutos compartiremos con ustedes nuestra identidad cultural. Por ello, hoy aprenderemos más de la lengua originaria Matsuyenka, por ejemplo. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Tiara Pipaita. ¿Qué haces? Tatoy Tapantira. Bienvenido a mi casa. Pocayga Kiebi, acá no vengo que.